¡Arriba! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vente! 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 Esta casa constituye junto con la imagen, por esas cuestiones en las cuales nadie tiene voluntad propia, no depende de la voluntad individual de nadie, no ha dependido de ella. Son bienes de conjunto, son bienes culturales de conjunto, no pueden ser separados porque pierden el valor que ambos constituyen. De modo que esta casa debería, utilizo el verbo en subjuntivo, debería mantenerse en el estado más original posible. El Santo Sepulcro, la imagen del Santo Sepulcro es más que una imagen, es más que yeso, es más que madera, junto con la casa es más que cal y canto, es una suerte de arado del tiempo que penetra profundo en la historia de la vida nuestra. No es la casa sola, no es el Santo solo, la casa y el Santo. Sirven para explicar buena parte de la historia humana de Villa de Cura, la historia económica y la historia social. Lo psicológico mueve al hombre y lo económico le abre sus propios caminos. De modo que si no podemos comprender la importancia histórica, no es histórico porque ha transcurrido el tiempo y está esto aquí, no, es histórico porque hay hombres y mujeres que son capaces de valorar la importancia que eso ha tenido en nuestras vidas. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.